¡Vamos gozando! ¡Así! ¡Que tengas suene pegaditas! Porque la judía sanjuanera La que te gusta demasiado ¡No! ¡Sentad tu caricia! ¡Abrancito Huanca! ¡La gente de la promotora Huanca! ¡De la mano con Quicón de la Vallejano! ¡Catelacruz! ¡Con Quicón de la Vallejano! ¡Y restauran el pacífico en la Valleque! ¡Así! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Para ti mi amor ¡Venme! ¡Venme! En las cantinas Estoy tomando Y así mi vida Se va cambiando Entre copas de un hijo Quiero olvidar tu amor Y este tonto corazón Que no te ocida Entre copas de un hijo Quiero olvidar tu amor Y este tonto corazón Que no te ocida Si estoy durmiendo Seño contigo Si estoy despierto Más te recuerdo Hasta cuando curarás Mi sufrimiento en mi dolor Y si muero por tu amor ¿Qué más quisiera? Hasta cuando curarás Mi sufrimiento en mi dolor Y si muero por tu amor Que no te oculto en mi dolor Que no te oculto en mi dolor Salud 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 Gozando Gozando La gente de las tontas Es amigo de la zona americana Salud En las cantinas Que estoy tomando Que estoy tomando Que es mi vida Se va cambiando Entre copas de un hijo Quiero olvidar tu amor Y este tonto corazón Que no te ocida Entre copas de un hijo Quiero olvidar tu amor Y este tonto corazón Que no te ocida Si estoy poniendo Señor contigo Si estoy despierto A este recuerdo Hasta cuando curarás Mi sufrimiento en mi dolor Y si muero por tu amor ¿Qué más quisiera? Hasta cuando curarás Mi sufrimiento en mi dolor Y si muero por tu amor ¿Qué más quisiera? Por siempre y para siempre Dime quién Panchito Palacio Con cariño Para echar mi traducción Y una Pero menos ¡Esa! Adelante a mano Adelante a mano Adelante a mano Más rico sepa el vino Y la gente del mojave La gente de Olmos Con cariño A la gente de celebración A la gente de la fiesta La gente linda de Rodeo Limón También por aquí ¡Viva! 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 Y la palma ¡Viva! 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 ¡Gracias!